Soy Manuel Martínez Nicolás, coordinador del grado presencial en periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos y quiero darte la bienvenida a los estudios universitarios que vas a iniciar. El plan de estudios que te proponemos en el grado en periodismo está pensado para atender las necesidades de formación de los periodistas en las sociedades actuales que como sabes son complejas, inciertas y en constante transformación. Hemos querido hacer experimentos con esto y por eso los estudios que vas a cursar van a capacitarte para ejercer el periodismo en cualquier tipo de medio de comunicación, sea en la prensa, en la radio, en la televisión o en los nuevos medios en internet. Insisto, queremos que seas un periodista capaz de trabajar en cualquier medio porque eso te va a permitir ampliar tus oportunidades en el ámbito laboral. Según un estudio reciente, tres de cada cuatro graduados en periodismo reclaman una mayor colaboración entre la empresa y el mundo académico. Aquí, en la Universidad Rey Juan Carlos, fuimos sensibles a esta demanda desde el primer momento y por esta razón nuestro plan de estudios incluye en el último curso una asignatura de prácticas obligatorias para que completes tu formación con 300 horas de trabajo profesional en una empresa de comunicación. Por tanto, vas a acabar tus estudios ejerciendo profesionalmente el periodismo y podrás hacer tus primeros contactos con el mundo laboral. Vas a cursar nuestro grado en periodismo en su modalidad semipresencial, pero lo vas a hacer en condiciones homologables a las de tus compañeros de la modalidad presencial. Vas a tener los mismos profesores que imparten docencia también en las aulas físicas. Vas a realizar las mismas prácticas y actividades, aunque adaptadas a las circunstancias de quien, como tú, tiene en el campus virtual de nuestra universidad su centro de estudio. Y en algunas asignaturas vas a hacer prácticas en las instalaciones docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en los platos de televisión, en los estudios de radio y en las aulas informatizadas. Conocemos perfectamente tu situación y lo hemos programado todo para que puedas hacer esas prácticas presenciales con la mayor comodidad, pero tenemos muy claro que no puedes formarte realmente como periodista si no tienes oportunidad de practicar en los espacios reales en los que se ejerce el periodismo y esta es una universidad real que dispone de ellos y te los ofrece para que tengas la mejor formación posible. Esto es en definitiva lo que ofrecemos en URJC Online, un plan de estudios que cubre ampliamente tus necesidades de formación, una universidad real con los equipamientos necesarios para que esa formación sea lo más completa posible y un equipo de profesores y asesores técnicos con una amplísima experiencia docente preparados para ayudarte y acompañarte en tus estudios. Estás en la Universidad Rey Juan Carlos, estás en el grado en Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Déjame que te dé la enhorabuena por la decisión que has tomado. Sin duda ha sido una buena decisión para tu formación universitaria y para tu futuro profesional.